El poder que tienen los alimentos cuando tenemos tos es impresionante. Aquí te presentamos cuáles te pueden ayudar a aliviarla y cuáles a empeorarla. Cebolla. Ayuda a expulsar mucosidades tanto en crudo como cocinadas y tiene propiedades calmantes y antiinflamatoria. El poder medicinal de alivio que tiene el inhalar una cebolla cruda cuando tienes tos es impresionante. La fruta. Te aportará vitaminas y minerales. Son especialmente recomendados la manzana, las fresas, el kiwi, los cítricos y las cerezas. El pescado. Sobre todo los azules como el salmón o el atún son ricos en ácidos grasos esenciales. Disminuye el consumo de lácteos y sus derivados que dificultan la expulsión de mucosidades. Estos sólo contribuyen a agravar el padecimiento. Evita las grasas, los aditivos y los frutos secos por su riesgo de inhalación. Amigos de plan informativo, el poder medicinal de los alimentos es maravilloso. Yo soy Michelle Ayadi y recuerden visitar www.planinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este nuestro canal de youtube.